A la Sandra Manda saludos chucha de sendunga Sandra Oye Manda saludos a la tía Sandra Hola Hola tía Sandra Mi regalo de cumpleaños Hola tía Sandra Mi regalo de cumpleaños Mi maquillaje Ya viste, ahí te mandan saludos a tus sobrinos Marcel tu Un dinosaurio Un dinosaurio Un grande Que vuela Que mueva las manos así Ya